Quiero de repente a meter a los frutos de los ángeles Quiero decir que la guarda, si la justicia de padre Vivir que la paz a partir, matarte a un idocente Siempre es un resultado, lo que hagan que vaya bien Quiero de repente a meter a los frutos de los ángeles Quiero decir que la guarda, si la justicia de padre Vivir que la paz a partir, matarte a un idocente Siempre es un resultado, lo que hagan que vaya bien